Miguel Mancera, ¿alianza PAN-PRD para el 2018? Alianza, pero con la gente, alianza ciudadana, alianza es mucho más amplio que eso. Claro, pero ayer venía aquí al estudio Silvano Aureoles, compañero gobernador del PRD en Michoacán, y un poco lo que decía es, con Morena nada, con el PAN muy posible, y hasta con el PRI a lo mejor una alianza de facto. Concretamente sobre eso, ¿qué dice Mancera? Los que se quieran sumar una vez que tengas el proyecto. Yo no te puedo decir que es con el PAN, es con quien se tiene que... Con todos los que se quieran sumar una vez que tengas el proyecto. ¿A ti te interesa el proyecto? Pues tú también te vas a sumar, Carlos, si no, no. ¿Con Morena incluso? Si la gente de Morena se quiere sumar a este proyecto, que se sume, pero no es una convocatoria de un partido. Porque un poco lo que decía él ayer es, pues nos traen ajetreados, López Obrador, ya, no vayamos con él, cerremos la puerta a López Obrador. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Es que no es una convocatoria a un partido, es una convocatoria a quienes se quieren sumar a un proyecto. Yo eso es lo que veo. El problema que tenemos es, aquí está la marca, y aquí vienes y firmas, y aquí te sumas, si te quieres sumar a este, esta es la tarea que tú vas a hacer de este partido o no. Aquí es más bien un proyecto, construir ese proyecto, y en esa convocatoria puede caber. ¿Y cuál es el mensaje a López Obrador? El mensaje a él, mira, yo lo que creo es, él tiene su proyecto, él es el único candidato que hoy está definido, y él va por su ruta, es su propia ruta, es su propia convocatoria. Yo lo que creo que debe ser una convocatoria mucho más amplia donde la sociedad civil participe. ¿Usted quiere, obviamente? Sí, sí es, y si no vamos a formar parte de la construcción del proyecto, eso estoy totalmente interesado. ¿Para lo cual tendría que renunciar al gobierno del DF? ¿Cuándo sería esto? Pues esto, mira, primero hay que analizarlo, y esto se tiene que tomar la decisión por ahí de octubre. O sea, ¿está abierta la posibilidad de una alianza con López Obrador y su partido? No es tanto abrir una alianza con López Obrador. No, la puerta, la puerta, la puerta. La puerta de quien se quiera sumar, no está cerrada, quien se quiere sumar, pero no es... O sea, ustedes no sumarse a él. Es que hay que dejar de lado el protagonismo. Si dejamos de lado el protagonismo y entonces tú tienes un proyecto, que tengas un proyecto, que formes parte de la construcción del proyecto, pues ya es importante, ¿no? Muchísimas gracias. Y de ahí para adelante. Gracias. Perdón, Ena. No, me encantaba. Gracias. Ena Jaime de México Evalúa y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, despierta.